Hola a todos, bueno, ya estamos acá en Hungría, en Hungaroring, bueno, es una pista muy chévere, muy linda, además de Formula 1. Es la primera vez que vamos a estar acá en esta pista, bueno, las primeras impresiones han sido muy buenas. Es una pista en la que uno no puede descansar, además que las rectas son muy cortas, entonces, bueno, va a ser un poco larga la carrera, pero la pista es bastante chévere. Las expectativas para este fin de semana son, mejoran el aspecto de clasificación, es lo más importante, porque la clasificación es el 80% de la carrera, más o menos. Y bueno, después ya en la carrera, lograr, después de haber hecho la buena clasificación, un top 10, si se puede.